Buenos días, chicas y chicos 3000 Buenos días, chicas y chicos 3000 Pareciera bonito 3000 Y ya sabía que iba a comer picante Pero tampoco hacía falta pasarse Ya está, ya tenemos los 3000 Claro cariño, es que de verdad Es que... Pues no sabéis lo que has hecho Lo que habéis hecho Habéis creado un monstruo Porque el Sebas ha venido arriba Y tiene una montada Para el reto del picante, que sí Que hay reto del picante, que sí Que he dicho que sí Que voy a comer picante, hombre ya Me voy a comer todo O no Que el Sebas tiene montada una con el picante Ay madre mía, madre mía, madre mía Yo creo que no voy a poder Vloguear en una semana Porque me va a quemar la boca Pero no pasa nada No pasa nada Porque yo os tengo preparadas Una sorpresa para el final del vídeo Ahora A ver si sois capaces de dar 3000 likes A Sebas Y no aguantáis hasta el final del vídeo Yo os prometo Que merece la pena Porque es una sorpresa Os vais a quedar Que os van a llover corazones de purpurina Por los ojos ¿Sabéis dónde estoy? En la consulta de neuro del hospital Niño Jesús Para la segunda opinión Le han hecho Llevamos desde las 10 y son las 12 y cuarto Le han hecho Un pedazo de examen Porque claro Me ha dicho la chica Dice hombre Para dar una segunda opinión Y además Luego me reúno con todos mis compañeros Y hacemos una valoración De todo el caso Lo comentábamos Y tal Y a veces quieren venir a volver a mirarle Y tal Total que llevamos dos horas Para que le vean exhaustivamente Y me den una segunda opinión Que me pidió la doctora Ceniza Así que Ahora os cuento A ver qué nos dicen Os tengo que contar ahora también Cuando salgamos Que ayer estuve En En rehabilitación Y se salió por la patilla Ole ole Y ole otra vez Nos dejó alucinados Ahora os cuento Hola Señor ¿Qué nos tienes que contar tú? ¿Eh? ¿Qué nos tienes que contar? Sí Te has tirado ¿Qué os tirado estás? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola, tío guapo! ¿Qué? Pues os tenemos que contar Un montón de cosas Un montón de cosas Ayer estuve Bueno, ayer tuvimos las vacunas ¿Vale? Es que yo estoy muy feliz Entonces igual que el otro día fue Un vlog Estoy muy feliz Y no me he peinado Igual que el otro día fue Un vlog de Me ha montado Oscar Diecisiete pollos Y estoy Que no pongo más Pues hoy estoy muy feliz ¿Por qué? Fuimos ayer a las vacunas ¿Vale? Perfectas ¿Os podéis creer que le pusieron Un pinchazo en un muslo? Otro pinchazo en el otro Otro pinchazo en el otro Y en el primer muslo Ni se quejó Estaba yo jugando con él Con el chupete Y ni se quejó Me dijo a la enfermera Dice Ni ha llorado Digo Digo Es que no he hecho nada Y ya en el segundo Dijo Ya me estáis Tocando un poco las narices Vamos a ver si ya me dejáis Un poquitín en paz Pero tampoco Tampoco hizo Nada Si es que fueron dos minutos Nada Dos segundos Es que se agarra ya La caja esta Bueno El caso Vacunas puestas ¿Vale? Y ayer Estuve en rehabilitación Bueno Pues en rehabilitación Salí Súper contenta Porque Fue el primer día El primer día De todos En los que Parece que quería Moverse un poquitín Retando Si Parece que Se desplazaba Una milésima Se desplazaba Y yo estaba emocionada De la vida Bueno Aparte de que se volteó Bueno Lo hizo fenomenal De hecho Me acompañó mi suegro Para ayudarme a coger Como eres tan payasote Como eres tan payasote Que si Que lo hiciste muy bien Ya te he felicitado Ya está Ya está Bien Vamos a coger Mira Vamos a coger Toma ¿Quieres esto? Toma Toma esto Esto ¿Vale? Bueno Total Que Lo hizo súper bien Bueno Es que hasta el fisio flipó Y ya iba haciendo como A demanda reptal Y tal Yo vamos O sea Es que salí Emocionada Además es que Estuvimos un montón de tiempo Un montonazo Y de hecho Que os decía Que me acompañó mi suegro Y hasta mi suegro Decía Madre mía Que lleváis aquí un montón de tiempo Llevo esperando un montón La verdad es que Hay días que Pues bueno Que si están más cansados O están más llorones O igual están un poco malos O tal Pues no colaboran Y al final Si no colaboran No sirve de mucho Hacerles Pero me pasa también en casa Muchas veces No sirve de mucho forzarles Porque lo único que vas a conseguir Es que lloren sin más Pero hay otros días Que están súper colaborativos Entonces como que Puedes sacar mucha amiga de ellos Y entonces Incidió 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 Y la verdad es que Súper bien Súper bien Bueno Pues hoy He ido A la segunda A la segunda opinión De Neuro ¿Vale? He llegado ¿Te ríes otra vez? Hemos llegado A las Eh A ver Hemos llegado a las Diez y veinte ¿Vale? Nos montamos en el coche A la una de la tarde Ha estado Dos horas Y pico Haciéndole Vamos O sea Pruebas Exhaustiva Súper minuciosa Eh O sea Al detalle ¿Vale? Porque me ha dicho la chica Dice A ver Yo entiendo que si tú vienes a pedir Una segunda opinión No quieres que le haga una valoración Y ya está Y te entiendo que ya le están llevando Por algún lado Diciendo Entonces quieres como que afine Y tal Bueno Pasas dos horas y pico ¿Vale? La Neuro Madre mía Que maja Y que amor de persona ¿Vale? Dice Dice Después de hacer yo la valoración Me reúno con todos mis compañeros Del equipo De Neuro Diciendo Entonces comentamos el caso Y luego ya pues Pues tomamos las decisiones Que tengamos que tomar Y tal Me ha dicho Que ponerle una etiqueta A este niño Es degradarle O sea Es no hacerle un favor A este niño O sea Eh Dice A ver Dice Es que está claro El problema que tiene este niño Dice El problema que tiene es El tren inferior Punto Entonces hay que darle caño Al tren inferior Dice Es que no le veo ningún tipo de problema Más Dice Es más Eh Porque le he dicho yo Digo bueno Digo yo Es que a mí me da la sensación De que la doctora Digo como que exagera mucho Digo Y como que se pone muy como a la tremenda ¿No? Y claro Digo Me parece como que se pone muy a la tremenda Digo bueno Digo a mí me da la sensación De que este niño Pues va a tirar a andar Un poquitín más tarde que el resto Digo y ya está Digo pero bueno tal Y me digo vamos Digo que va a ir un poquitín más retrasado Que el resto Y me dice bueno Retrasado También es poner una etiqueta Dice porque hay cosas Que está haciendo Que a mí Que yo le he pedido que haga Y me las está haciendo Dice y no le corresponden a 11 meses Corresponde a más avanzado Que os acordáis Que siempre os he dicho Que a nivel cognitivo Él Siempre me han dicho Que va un poquitín más avanzado Por aquello de que Como él ha estado siempre Como muy postrado Ha estado como muy atento Siempre a todo lo que iba pasando Y tal Y a nivel cognitivo Pues hay cosas que hace Pues mira Pues que van a avanzar Entonces me ha dicho Y dice es que eso también Es poner una etiqueta Dice Él va a ir a su ritmo Dice está claro Dónde está el problema Y el problema está En la plasticidad de las piernas Y dice entonces Lo que hay que incidir Y hay que meterle caña Es a las piernas Dice Es más Te voy a decir una cosa Dice Le voy a pedir Un electro Un electro De la cabeza Del cerebro Dice para que mida La actividad suya cerebral Dice pero porque Es la única prueba Que no tenemos de él Dice no por otra cosa Sino porque es la única prueba Que no tenemos Porque tenemos un tag Y es correcto Tenemos una resonancia Y es correcta Tenemos un callo de tipo Y es correcto Tenemos un estudio genético completo Y es correcto Dice es que Dice seguir buscando Dice es buscar Para poner una etiqueta Dice cuando Está claro Dónde está el problema Y entonces Y me ha dicho ella Dice yo Por mi parte Coincido completamente En los informes Que te han enseñado Es que le da mucho sueño Me ha dado mucho sueño Me ha dado mucho sueño Me ha dado mucho sueño Hoy la consulta Le ha dado un montón de sueño Bueno Pues es lo que dice Que ella coincide completamente Con los informes Que Del neurólogo Que le está llevando Que le están llevando En nuestro hospital Y que por ella Pues que no cambiaría De neurólogo Que le va a pedir el electro Porque ella quiere verlo Y quiere tal Y que me quiere ver En nueve meses Para que la enseñe Que dentro de nueve meses El niño que la voy a enseñar Va a ser totalmente distinto Al niño que está viendo ahora O sea Dice yo creo Que la pauta Que está siguiendo Es Que todas las cosas Que ha visto la doctora Ceniza Las ha ido superando Dice no voy a los brazos No voy a la tal Las ha ido superando Y yo no tengo ninguna duda En que dentro de unos meses Dice lo de las piernas Las acabará solucionando Hola mi amor ¿Quién te ha cortado el pelo? ¿Dónde está tu pelo? ¿Qué os pensabais? Que nos iba a poner El trozo que lleváis esperando Todo el vídeo Miradlo Miradlo y ahora me contáis A ver que os parece No, venga A por ello Mira Mira Lo tienes aquí Venga Mira, mira, mira Venga No, no No hagas trampa Está aquí Venga Vamos A por ello Mira, mira, mira Vamos Ahí va Ahí va Es mala Es mala Es mala Es mala Venga Ahí va Ya está Ya está Venga, sigue Vamos Hay que frustrarse Mira Está aquí Está aquí Toma No, pero no vuelvas para atrás No vuelvas para atrás Ven Ven para adelante Ven para adelante No, para adelante Ahí Venga Vamos Venga Ahí, ahí, ahí Venga Que llegas Vamos Que llegas Venga Que llegas Venga Que llegas Venga Que tú llegas Ya llega Que ya llega Venga Que ya ha llegado Ay Uy, uy, uy Vamos 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 Tuyo es Muy bien Muy bien Muy bien Está aquí Está aquí Está aquí Toma Venga Venga Hola Venga Por él Vamos Está aquí Toma ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? Héctor Repta Hoy 25 de mayo Del 2018 Héctor Ha empezado a rectar ¿Qué os parece? Y además Os he dado una sorpresa No, os he dado dos ¿Qué os parece? El corte de pelo A lo mayor Que le hemos hecho a Héctor ¿Eh? El nuevo look ¿Qué me decís? Os prometo Os prometo Que llevo un día De verdad Como en las nubes Es que O sea Es que no me lo podía creer Es que casi lloro Es que De repente Se ha ido la La médico A hablar con los Con los especialistas Para hacer la reunión esta ¿Qué tal? Y cuando ha venido Me ha empezado a contar Y tal Y le digo Bueno Digo Un momentito Por favor Digo Porque es que Antes te he dicho Que el niño No se desplazaba O sea Que no reptaba Digo Que se desplazaba Haciendo la croqueta Por donde él quisiera Digo Pues Es que te has ido Y ha reptado Tres veces La mesa Digo Menos mal Que estaba mi padre Y mi padre Es testigo De que ha reptado Tres veces Que repta Que luego He llegado a casa Y repta Que esta tarde Ha ido reptando Y me ha dicho La médico Dice Pues Si ya Empezado a reptar Dentro de una semana Estaba reptando Todo tu salón O sea Vosotros sabéis El tiempo Que llevo O sea Llevo meses Que él Hace el gesto Pero no se desplaza O sea Bueno Habéis visto Otros vídeos Anteriores De hace ya Bastante En el que está En la colchoneta Y estoy Venga 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 Un poquito Más Porque él Hace este gesto Así Como de la mano Y venga 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 Un poquito Más Así me he tirado No sé Dos meses Me puedo haber tirado Fáciles Y de repente Ahora Va y hace Pua Pero es que además Luego esta tarde Es que ha estado Haciendo un montón De tiempo Ala Pues nada Mi cumpleaños Es Estamos a viernes Pues mi cumpleaños Es el domingo Así que yo ya tengo Mi regalo De cumpleaños Ala Pues Con esto Ya Me voy a despedir Porque yo ya Por hoy Me he dado Más que satisfecha Así que nada Que espero que os haya gustado Que os tiene que gustar No os voy a pedir Ni like Ni nada No soy como el Sebas No os voy a pedir like Vale Pero que espero Que os haya gustado Que es que yo llevo Todo el día Como si fuera Medio tonta O sea Es que llevo Todo el día En las nubes Tengo de verdad Una alegría Interna Y un Es que no sé O sea Es como Vamos Como si Me hubiera hecho Tres veces Los armarios Como si me hubiera colocado Tres veces Los armarios Que paz Interior Que alegría Más interna Tengo Por Dios Así que nada Muchas gracias Por acompañarnos En el día de hoy También Nos vemos En el siguiente Vídeo Y Suscribiros No da la campanita Adiós No da la campanita No da la campanita No da la campanita R/. Gracias.